en capítulos anteriores no sé si lo sabéis pero nos vamos a marruecos tres amigos y más que llevo una bmw 1250 miguelaje con una triun tiger 900 también nueve cita yo con mi jefe 1200 del 2007 pues estamos ya en el puerto de tángel mira qué guapo tú los monos y nos dirigimos primero hacia y después continuamos con la ruta hacia y frank podemos seguir a esta yo 52 kilómetros llegó entonces seguimos para esta venimos rollado con la gasolinera y tenemos una gasolinera a dos kilómetros bueno compañeros vamos llegando a fe y vamos ya para y frank bueno estamos a la salida de y frank en una casita rural en las habitaciones muy buenas compañeros el tercer día de viajar y nos dirigimos desde y para el mercado qué pasa tío el susto y listo lo importante que estaba que está bien miguelaje y a seguir dicen que la mayor concentración de palmeras del mundo mi gente estamos en verduras pero es que todo eso es el desierto del ságena creo que esto no lo merecemos vamos a dar una vueltecita por las dunas con nuestro amigo el piloto mar esto que en la casa de la música dicen arinagua mira de los franceses cae caliente la lluvia o fresquita arreglando los pequeños desperfectos del estroficio del estroficio de ayer perfecto no ve que guapo la gran duna de merzuga no ve muy buenas compañeros continuamos el viaje después de un día de descanso este el cuarto día y hoy vamos dirección guarda sart pasamos por garganta garganta de todas y garganta de edades hoy es el día más duro son las ocho de la mañana aquí y hace bastante calor 29 grados a las ocho de la mañana así que hoy toca pasacalos hoy toca pasacalos no jajaja yo me he preparado jajaja Miguel Ángel va a estar con el equipamiento preparado ya la verdad que nos han tratado súper bien aquí y el día de ayer fue espectacular con la visita que hicimos con el 4x4 y después los 4x4 una maravilla y hoy vamos a flipar otra vez ahora nos desviamos a la derecha y cogemos una carretera secundaria que no es nacional para cruzar en frente digamos y por allí arriba es por donde va la otra nacional que ya entre en garganta de todas y ahora tenemos que tirar un poquillo a la izquierda y después ya estáis la cernera cerca a 900 metros y ya después subimos por aquí a la derecha para arriba ¿qué te pasa? ¿estás meando? un rato meando ya jajaja vamos ahora para la izquierda me ha hecho una cobra de mano tío he ido a darle jajaja bueno pues repostado y ahora empieza la parte picante pasamos primero por gargantas de todas gargantas de todas gargantas de todas y después subimos por un carretera pista intercalado más o menos creo que es pista no muy complicada y después bajamos por gargantas de edades vamos hay 85 kilómetros hasta el punto alto de arriba claro y después habrá otro setenta y tanto por ahí a lo mejor por abajo nos vamos acercando a gargantas de todas la otra no la he visto yo, yo he visto esta la de gargantas de edades no la he visto gargantas de edades es la típica foto esa que se ve en las curvas esa de gargantas de todas de edades que va que va tío si cuando llegamos en shawes no que nos equivocamos tiramos por arriba en vez de eso pero después si hubo una que tuvo que dar la vuelta no que va que va tío yo es que me equivoco allí yo me equivoco te lo juro de verdad cuando fui a Bélgica tampoco me equivoqué me equivoco allí sabe por qué por la confianza porque porque digo yo creo que es por aquí y muchas veces digo por aquí no es mierda y es lo que te digo pero claro cuando claro que viven mirando más el mapa digo ah si mira es por aquí pum y ya miro allí cuando llego digo pum y cuando ya he entrado en la en el desvío ya lo miro después digo mierda por aquí no era pero es que todavía no he montrado en la garganta de todas es increíble tío pero después lo que es que después los vídeos no se aprecian tío esto es que es increíble tío ahora vamos a parar ahí un poquillo más para adelante y nos echamos la fotito señores gargantas de todra aquí estamos en la garganta de toda este muchacho está dirigiendo el tráfico aquí ha empleado el ayuntamiento para controlar es impresionante no 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 bueno continuamos con esta espectacular ruta garganta de toda espectacular vamos vamos a subir por carretera creo que es carretera y camino no no lo no estoy seguro y después bajamos por garganta de edades gargantas de edades jajaja 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 tiene pinta de que sea un hotel no? ahora esto en invierno yo supongo que cogerá bastante agua eh no sé yo porque ahí enfrente aquí como cruzarán si coge bastante agua no? y no hay puente ni nada por aquí no? no sé si a lo menos más para delante lo habrá no por ahí no hay que pasa que pasa por detrás no había por aquí no lleva agua tío ir a subterránea o algo no? y comenzamos a subir esta carretera la otra vez nosotros la subimos lo que pasa es que llegamos arriba y la otra vez nos llevamos el móvil llevamos GPS de mi moto y me mandaba a bajar por el mismo sitio porque nosotros pensamos que no había carretera por el otro lado claro y nos equivocamos y tuvimos que dar la vuelta pero realmente si hay salida por el otro lado por la otra carretera también nos hace la calor de ayer hace un 30 grados lo que hace ahora pues esta carretera se ve que es nueva que la han construido porque están construyendo una presa y han hecho un desvío esquino claro que todo esto será después presa todo esto será un llano de agua pero tendrán que sacar tierra de aquí no? para que acumule porque la presa es gigante eh? si cogen todo el agua que es de alta igual que la presa la carretera esto le inunda la próxima vez que venga tenemos que alquilar unas canoas para cruzar esto jajaja bueno compañeros estamos cruzando este pueblecito bastante rural hay algunas casitas que destacan mira esta de la izquierda este un pedazo de caza este seguro que es alguien de pasta y después enfrente tengo entrado una de adobe reventada mira he visto el mapa mira el mapa paja ahí a la derecha que chulo claro aprovecha todos los ríos todos los afluentes y eso para sembrar para meter los huertos cerca a la mezquita que no falte eh? mezquita siempre hay eh? no sé la altura que estamos ahora mismo 1.792 metros eh? y seguimos subiendo eh? compañeros 2.000 metros de altura y mirad la llanura increíble aquí hay un pueblo porque hay tanta gente tío que reparten aquí jajaja pero por mitad de la calle coño mira que hay llanos eh? si yo creo que es un colegio que han salido del colegio o algo no? jajaja no pero hay algunos que no son tan niños jajaja jajaja seguro que van todos juntos al colegio ah es que hay el mercado ahí abajo viven a tomar por culo vaya miren ahí está hasta hasta un banco jajaja no vean eh? no me esperaba yo esto aquí arriba jajaja jajaja y milchi madre mía tú dos mil cuatrocientos metros señores y carreterón guapísimo claro yo pensando que todo esto era pista yo me imagino que teníamos este pedazo de carretera veinticuatro grados dos mil seiscientos metros y seguimos subiendo agua quieren espérate voy a parar le voy a dar agua pobrecilla chocolate cuidado eh? ven tú como va de agua para dejarle las dos que yo tengo pues mezclarla con esta si quieres y le damos toma dime gracias jajaja pobrecilla no lo sé si me ha dicho gracias no lo entiendo bien para comer no tengo nada de comer no tengo comida no tengo comida toma ven este es para ti este es para ti y este es para ti jajaja ellos no se cansan ellos piden todo lo que pueden ¿sabes? están peleando por el dinero y esconde la mano y dice a mi no me vas a quitar tu dos mil seiscientos cuarenta y cinco metros ahora Qué cabrones somos, tío Bueno, continuamos Y 25 grados Me va marcando las mías, pero vaya, lo mismo es Se va súper bien, una carretera preciosa Y ahí hemos parado un poquito A darle un poquito de agua a los nenes Que están pidiendo agüita Pobrecillos, bueno, agüita y dinero Ellos quieren dinero también, está claro Sí, sí, pero no Claro, lo que quieres es que tú pares Para que le des dinero Realmente, porque yo seguro que agua Hombre, como ve Aquí no es el tercer mundo Realmente No está muy desarrollado Pero agua realmente tienen Lo que pasa es que te enseñan el agua Para que pare Y ya después te piden dinero Qué carreterón, tío Increíble, vaya Me están flipando con la moto Te ha tocado a ti ahora, tío Ahora me han dejado a mí, tío Te ha tocado a ti Tú verás cuando la arranques ahora Vamos Es por aquí a la izquierda Es por aquí a la izquierda Los niños Para acompañarte la salida El otro se ha cansado ya Vamos A ver, no sé si es por aquí o no Sí, y ahora por aquí a la izquierda Esta es la parte que vamos a coger de pista Un poquito de off No, no te creas No lo sé Ahí no sé si es por ahí Es carretera Es por aquí, vaya Desde luego Pero Y nos metemos de nuevo en carretera Bueno, carretera De chinitos feos Esta parte nueva es una parte Que la están asfaltando Que hasta no hace mucho Era pista Esto ahí era pista Pero hace nada, vaya Sí, claro Ya hemos llegado arriba Y ya estamos bajando ¿Cómo venden gasolina ahí? ¿Cómo sabes que más de uno Llegará ahí apurado? Claro, si tú nos echas En el pueblo de abajo De donde hemos empezado a subir No hay ni una gasolinera Si nos echas llevado Cuando llegues arriba Estás tierno, vaya Yo creo que ahora Sí une ahí Hasta ahí adelante Sí Pista dura Un poquito de off-road Carretera otra vez Ya La carretera Iba por ahí Mira, por ahí Pegada al arroyo Aquí hay un tramo largo Aquí hay que estar cuidado Este es un tramo largo ¿Qué le ha pasado? ¿Ya? Venga, espere 2.915 metros Por el verdecito Va a ir mejor ¿Sí? ¿Viene ahí miquelas o no? Espérate Lo voy a ver Lo voy a esperar Vamos a esperarlo ¿Qué estoy viendo yo? No lo sé Ahí viene Sí, por el borde Vamos mejor ¿Sí? Hombre, por el borde Este Yo voy bien también ¿Va bien o qué? Es que es jodido ¿Eh? ¿Qué es jodido? ¿Qué es jodido? Yo estoy por ese bordecillo Por aquí Por donde Por aquí Pegada por el bordecito Vamos bien Yo no me voy a cambiar Para allá Yo voy a seguir Por aquí Sí Aquí se acaban Ya los chinos Cuidado la entrada No Madre mía Tú Alucina Esto Ahora sí vamos a hacer horror A un cacho Porque ya se ha terminado Alucina 2.913 metros Ahora sí le puedes poner Modo Enduro Pro No Te vas a quedar Con las ganas De hacer Arroba Tío Pendiente a la carretera Dejate de vista Que te vas a ir al suelo Marón Para que os hagáis una idea Nosotros hemos subido Por allí enfrente Y estamos bajando Por aquí Digamos que estamos Rodeando Las montañas Estas Y voy desconectado De Irma No sé por qué Estás desconectado Y vamos a parar Echando una foto Mirad esto Señores Increíble Y que nos vamos a perder Mirad la pista Que va por aquí Garganta de edades Se complica la cosa Madre mía Ya no sé dónde irá Con el pedazo De camión Ese La gente Subía arriba Que susto Creo que empezamos Con el asfalto Y de civilización Rural Pero civilización Estamos a 6 kilómetros 13 minutos De un pueblo Que creo que se llama Tilmi Aquí tenemos asfalto Ya Aunque reventado Pero asfalto Y los colegios Siempre pintados De colorina Bueno pues después de la comida Que por cierto Es muy buena Nos hemos hecho Coleguita Del camarero Que bueno Camarero y dueño Será Y la verdad Que es muy buena La comida Y nos hemos hecho Coleguita Para la próxima vez Que vengamos A comer aquí Porque hemos comido Muy bien Nos quedan 172 kilómetros Por Guarzazad Y ahora Pasamos por Garganta de Daves Así que Vamos a por ello Son las 4 de la tarde Y calorcita 31 grados Que en movimiento Vamos bien El problema es cuando paramos Vamos a ver La que tiene aquí Lía Se puede pasar No se puede pasar Voy a esperar A ver que hace el cose Por allí Por la derecha Le está diciendo Yo voy a ver cose A ver que hace Antes de meterme Pues es para abajo Pero tendremos que tirar Para arriba Para desviarnos Porque no queda otra Esto está feo Tened cuidado Hombre No hemos cruzado Con una moto Tío ¿Va bien? Garganta de Dades Atención a la carretera Super revirada Guapísima Y yo Nos salimos Es impresionante Nos salimos De uno Cuando estamos Metidos En otra Guapísima Tío Tío No Y encima vamos fresquito, ¿eh? Escuchad, es gigante, ¿eh? Lo que pasa es que después la cámara se verá una mierda, pero... Hombre, al final son paisajes nuevos y es que es increíble, vaya. Es que la ruta, la que hemos hecho hoy, es que es un espectáculo, ¿eh? Es que es un espectáculo, es que por todos lados, porque tú dices... Hemos tenido de todo, hemos tenido nacionales rectas, con paisajes bonitos, desiertos, después la subida esa espectacular, bajada por camino, es que lo hemos tenido de todo, vaya. Y ahora... Garganta de edades. Si queremos echamos una foto aquí, paramos aquí. Nosotros hemos decidido que nos vamos ya para la estación, que ya está bien. Heheheh дерat... Heheheh... Hehehe... He... Ha... ¡Gracias por ver el video!